Muy bien chicos, muy bien Bumis, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante, Dego Bumisito ha regresado al Valdis Basic Fucking In Education O como se llame, el maldito juego de la vida del profe que nos quiere golpear Y como siempre, espero mucho apoyo porque hoy Hoy como pueden ver en el titulo les voy a enseñar para que sirven los items nuevos De esta obviamente nueva actualización del Valdis Education Que no los he enseñado bastante porque yo tampoco sabía mucho que estaban Y para que servían y ahora tengo más o menos una noción de los items que hay Pero quiero probarlos y verlos junto a ustedes, Bumis Así que espero mínimo 15.000 likes para más Valdis In Education en el canal Para más esterex y cualquier cosita interesante que descubramos La vamos a tener en nuevos videos si dejan su like Así que chicos, vamos a darle a start y vamos de una vez a comenzar y ver todos los objetos, ¿no es cierto? Los objetos que hay para que el profe vaya más lento, ¿no es cierto? Voy a hacer todo correcto Porque si no, pues el profe se va a enojar y va a andar muy rápido Entonces vamos a intentar hacer todo correcto Menos uno Para ir viendo para que sirven los otros objetos ¿No es cierto que hay? Creo que un reloj Creo que hay otra soda O sea, es como una soda o un spray, algo así Los vamos a ver a continuación chicos Tienen que ir apoyando con su like Porque me ha costado bastante pasarme todo el juego, ¿verdad? En la primera actualización y después la segunda Me costó muchísimo Y tenemos que avanzar Tenemos que avanzar más y más Para después nuevas actualizaciones Que espero que se hagan de Baldi's Education O sea, imaginen que después salga Baldi's Basic Education 2 Eso sería muy, pero muy hardcore y épico Pero bueno Vamos a intentar escapar de este profe Y vamos a buscar primero la zona de por acá Ok, por acá había un objeto Tranquilation, tranquilation Wait, wait, wait Era por acá, era por acá Este objeto, este objeto Ok, lo tenemos Pero viene el profe, viene el profe cerca A ver Este objeto sirve para pintar Pero una vez lo probé y me falló Pensé que era para pintar la pared O para pintar la puerta ¿No es cierto? Y que así no se dé cuenta el profe Que es una puerta Así que lo voy a... A ver, voy a pintar esta puerta ¿Puedo pintarla? La... Acabo... Lo acabo de usar Pero no sirve de nada No sirve de nada ¿En serio? A ver, voy a esperar a que venga el profe Porque puede ser A ver, es que no se El profe me va a atrapar No le tengo fe A esta... A ese spray ¿Para qué sirve ese spray? A ver, me voy a quedar aquí quieto Me voy a quedar quieto Porque utilicé el spray Se supone para pintar Como la pared En teoría Creo que se va Creo que se va el profe Creo que se está yendo ¿O no? ¿O no? ¿O se está acercando? ¿Se está acercando? ¿Se está yendo? ¿Qué está pasando? ¿Se está...? ¿Se va? ¿O se acerca? ¿Se va o se acerca? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Sí, se va! ¡Se va! ¿Por qué dije ese fa? No sé qué pedo Pero se fue el profe Ok El profe no sabe dónde estamos Cuando pintamos Eh... La puerta con ese spray What the fuck Perfecto No, amigo Por favor, amigo Ahora no Por favor, compañero, amigo Ok Nos vamos de aquí, chicos Nos vamos de aquí No, niña estúpida, por favor Niña estúpida, vete Ok Se fue la niña A ver, chicos Aquí hay otro objeto Aquí hay otro de esos mismos objetos Incluso hay uno de estos Una moneda, ok Con esto podemos comprar Oh my gosh Podemos comprar otra barra Y también podemos De nuevo Eh... Utilizar Esto para Sellar la puerta A ver, espérate, espérate Dego Espérate Lo voy a utilizar entonces Cuando esté apurado A ver, boomies Hay muchos objetos que no sabía que se utilizaban Con esto Vamos a pintar la puerta ahora mismo La pintamos Y el profe no se va a dar cuenta Entonces, en teoría Es que estamos aquí A ver, la voy a probar otra vez Porque hay que confirmarlo Hay que confirmarlo Esto sería 5 Y también Compramos otra Otro objeto No sabía que había Otra máquina para comprar Pero para comprar De esos Chocman A ver Que se vaya el profe Por favor Que se vaya Que se vaya En teoría En teoría se va Sí, el profe se está yendo Entonces Eso sirve Para alejar al profe Porque ahora mismo No sabe dónde estamos O bueno No para alejarlo Sino que para que el profe No sepa dónde estamos Perfecto Pero ahora vamos a buscar El siguiente objeto Hay 7 4 de 7 Ok El siguiente objeto Que en teoría Está No sé si está por allá O está por acá Bumis Creo que Ay 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 Uy Casi corrí Casi corrí Casi me vio al director A ver Bumis Es esto El reloj Quiero saber Para qué rayos sirve El reloj A ver Quiero saberlo Quiero saberlo ¿Qué es esto? A ver Lo voy a poner Lo acabo de poner WTF WTF ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es el reloj? ¿Qué hace el reloj? Quiero saberlo ¿Qué hace? ¿Qué hace el reloj? No, ¿qué está haciendo? No entiendo nada ¿Qué hace este reloj? ¿Qué pedo con la vida? Por favor, reloj No, no, no No, no No, no Déjame, 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 déjame Profe No, no No Adiós, profe Ah Casi me atrapa el profe Pero bueno No entendí Lo que Espera Te acaba de terminar Acabe ¿Termino el reloj? ¿Pero para qué servía el reloj? ¿Para despertar al profe? Para dormirlo Pues no lo sé, ¿qué hacía el reloj? No tengo idea Pero bueno, esos son los objetos nuevos, ¿qué más hay? Ah, bueno, tenemos otro Shockman por acá Ok, tomamos este otro Shockman Cuatro notebooks de siete, ¿se imaginan? Me pasó nuevamente el juego, o sea, así de fácil Pues no lo sé, pero bueno En teoría no vamos tan mal, boomies En teoría no vamos tan mal Cuatro libros de siete O sea que quedan cuatro, cinco, seis O sea, quedan los más fáciles, creo Ok, voy a intentar Voy a intentar sacar todo el final de esto Pero tengo muchos objetos que no me sirven demasiado Así que voy a hacerlo O sea, Dego tiene que hacerlo siempre Incluso hay una moneda por ahí, una moneda para hacer sonar El celular Vamos a utilizar todos los objetos para pasarnos el juego ahora mismo Ok, esto es igual a doce, esto es igual a siete Y muy bien A ver, boomies, entonces el reloj ¿Alguien sabe para qué sirve? Pónganmelo aquí en los comentarios Porque necesito saber de qué sirve ese reloj O sea, todos deben saberlo Por lo menos ahora sabemos para qué sirve lo demás A ver, con esto vamos a correr Vamos a poner esto por aquí, apurete Dego Ponlo aquí Ok, así el profe ahora no sabe dónde estamos No va a saber dónde abrimos puertas y todo eso Y deberíamos como noquear un poco al profesor En teoría, no, no lo sé El profesor debería irse lejos No sabe dónde estamos Si tengo suerte se va a ir lejos Si tengo mala suerte se va What the fuck No me lo puedo creer No, 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 no Vete, no, 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 no No es esto, chicos No puede ser Pero al menos supimos para qué servía un objeto, ¿no es cierto? That's me Ya estoy harto de este profesor que no me deja en paz, chicos No sabemos para qué es el reloj Pero voy a ponerlo otra vez O sea, tenemos que darnos cuenta de qué sirve el reloj De alguna u otra forma Ojo, con mucha tranquilidad lo vamos a ver El profesor viene bastante lejos Vamos a ir directamente a la zona donde está el reloj Y lo vamos a poner de nuevo A ver qué pasaría ¿Qué pasa si activamos el reloj en ese salón? Yo creo que quizás el reloj sirve Para que el profe se dirija al salón O sea, el profe automáticamente si pongo el reloj Va a poner la alarma O quizás hacer que el reloj funcione Pues no lo sé Es lo primero que se me ocurre Ya que los otros objetos ya los hemos utilizado A ver, tranquilo, Dego, tranquilo Vamos ahora mismo a poner el reloj A ver, Dego, ponlo Ok, lo ponemos y ahora nos vamos de aquí Nos vamos de aquí, vamos a... Ah, espérate, espérate No, el reloj... Ah, como el reloj lo puedo tomar Podemos ponerlo en otro lugar Ah, podemos ponerlo... No No, por favor, ahora no, niña estúpida No, 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 no Alcanzaré, alcanzaré Uno Dos Tres Sí, sí alcanzó, sí alcanzó No estamos tan mal Cuatro Cinco A ver, tranquilidad Chicos, el reloj lo voy a poner en una zona En una zona específica Para que el profe se vaya hacia allá Y nos deje en paz Que en teoría yo creo que el profesor podría seguir el reloj Según mi experiencia Según mi experiencia Según lo que yo pienso Más que nada Pues no lo sé A ver, tranquilation Tranquilis... Uy, tranquilidad No sé dónde estamos No sé dónde carajos estamos ¿Viene el profe por acá? ¿O no? ¿Por dónde viene el profe? No lo sé No lo sé Le estoy dando la vuelta Pero quiero comprar cosillas Por eso me vine a esta zona Además necesito eso para ir más rápido Pero bueno Voy a poner el reloj en una esquina Y voy a escapar A ver qué sucede A ver, vamos a poner esto por acá Muy bien, chicos Vamos a poner el reloj A ver, incluso lo voy a poner aquí yo Lo pongo ahí Pongo ahí el reloj De algo debe servir como pared Para que no pase nadie más No, no, no Sí, sí puede pasar la niña Sí puede pasar la fucking niña estúpida Ok Ah, toma niña estúpida Toma Ok, a ver ¿Qué pasa el reloj? ¿Qué hace el reloj? No lo sé La niña se fue El reloj debe hacer algo Quizás bloquea al profesor Atentos El profesor no se escucha Creo que el profesor se duerme entonces con el reloj Creo que se quedará quieto Se queda aquí Sí Miren Y ahora paró el reloj Y ahora el profe debería despertar Creo que sí, boomies Pero es que están pasando cosas muy extrañas Están pasando cosas muy extrañas ahora mismo Creo que eso sucede entonces Sí, porque miren Ahora el profe sigue caminando El profesor se duerme con el reloj What the fuck What the fuck Bueno, eso me serviría mucho Bueno, pero es que Está difícil de tomar No, 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 no Estúpido, estúpido Entonces, chicos ¿Qué hacemos? ¿Hacemos todos los notebooks? Pues, claro que sí Claro que sí Tenemos que hacerlos Y no hay otro reloj Lamentablemente Como para volver a dormirlo Pero a ver si es que con el reloj Podemos dormirlo Y podemos ganar el juego O sea, ya lo dormí Y ahora sí A ver si ganamos el juego Eso estaría muy, pero muy genial Pero lamentablemente El profe ha despertado Igual, ustedes pónganme cualquier tip En los comentarios Como para saber Ya que Dego, el estupidito Siempre se salta los tips Y los consejos Atentos que el profesor está muy lejos Ya que ni siquiera se escucha por acá Se lo llevó el tipo De El sweep, sweep, sweep Y quedarían Tres libros más Que son los del centro Los más difíciles Los más complicados En teoría no vamos tan mal O sea, Dego siempre va bien Pero de repente Pasa algo Y nos atrapan Así que chicos Con toda la fe del mundo Vamos a continuar Y sacar todo el final No, ahora no niña Por favor Porque siempre aparece en el final Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ok Let's play Let's play again Ok, tranquilidad Tranquilidad Vamos a empujar al profe Ahora mismo Lo empujamos Vete profe Y hacemos el libro de acá Hacemos el libro de acá Es la única opción que veo La única opción que veo Posible y probable Cero Después el cero Tranquilidad Quedan dos libros Los dos libros del centro Esos son los libros ganadores Para Dego Bumisito Y para que pueda Ser feliz en la vida Vamos, tranquilidad Tenemos al menos el candado El candado que lo pudimos sacar Ay, compañero No me empujes ahora Por favor, no Por favor, no Por favor, no Necesito otro reloj No está el reloj Ahora Ahí viene Baldi Ay, no Ah, no Justo corrí Qué menso que soy Soy el más menso de la vida Trece segundos Podré escapar de aquí Podré salir de aquí Antes de que venga el profe Yo creo que sí Siete segundos simplemente Vamos, chicos Tengo toda la fe Y la confianza En pasarme esto Dos Uno Escapa de aquí Escapa de aquí Viene por ahí el profe Ay, la, la, la La, 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 la Voy a intentar escapar Y que aparezca mi amigo Que me ayude No, ¿por qué? Justo ahora Viene la niña estúpida ¿Por qué? Uno ¿Alcanzaré a escapar? Dos Tres Cuatro ¿Dónde viene el profe? No lo sé Ok Ok No viene ¿Dónde carajo? Si está el profe No está ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Tengo que ir al centro El profe no está El profe desapareció De nuevo Acaba de desaparecer El profe quedan dos libros Ay What the fuck Maldito estúpido En serio No, no, no Ay, chicos No puede ser Pero al menos Dormimos al profesor O nos dimos cuenta De cómo se podía dormir Cállate, profe En serio Cállate Así que, boomies Espero que les haya gustado Cualquier tip Cualquier recomendación Déjenmela aquí en los comentarios Y nos vemos, boomies En el próximo video ¡Suscríbete al canal!